Hoy ha salido el sol y está despejado Por fin esas tubas se han ido para otro lado Hoy ha salido el sol y está despejado No quiero más lluvia ácida por mi tejado No, no, ya ha salido el sol y está despejado Por fin esas tubas se han ido para otro lado Hoy ha salido el sol y está despejado No quiero más lluvia ácida por mi tejado No, no, estar bajo la lluvia día a día es incómodo Si no te refugias de alegría de cualquier modo Deja atrás la tierra donde ya casi no sale el sol No busques la niebla que te ciega, estás bajo control Ni facturas, ni tensiones, ni conflictos, ni presiones Hoy ningún problema me va a echar el día hacia atrás Solo dime dónde estaban cuando pasamos horrores Si es que esas nubes se han ido ya No volverán y si vuelven da igual Porque tengo un paraguas contra su lluvia ácida No nos contaminarán, nunca nos contagiarán Para los virus del odio tenemos una vacuna natural Y ya vendrán los que se quedaron por allí Antes no eran todo y ahora no son nada para mí Pero con Soriano hoy traigo la conexión Para toda mi gente del Hip Hop Hoy ha salido el sol y está despejado Por fin esas nubes se han ido para otro lado Hoy ha salido el sol y está despejado No quiero más lluvia ácida por mi tejado No, no, hoy ha salido el sol y está despejado Por fin esas nubes se han ido para otro lado Y hoy ha salido el sol y está despejado No quiero más lluvia ácida por mi tejado Hoy todo va a sensacional Esta es la recompensa por haber luchado cuando iba mal Fuera lágrimas Ha salido el sol, tú disfruta de este día ya No nos podemos quejar Los chavares están bien y después importa todo lo demás No falta de nada Y en mi pedestal es la música la única que está Siempre contra el viento yo canto Antes hubo llantos y hoy la vida me sonríe tanto Siempre que tropiezo levanto Seguiré contento el día que quede sin aliento en el intento Y tras la amargura, sabor a menta La sensación de calma tras la gran tormenta Fue un infierno cuando había lluvia aquí Pero esta tierra mojada ahora es mucho más fértil Hoy ha salido el sol y está despejado Por fin esas nubes se han ido para otro lado Hoy ha salido el sol y está despejado No quiero más lluvia ácida por mi tejado Hoy ha salido el sol y está despejado Por fin esas nubes se han ido para otro lado Hoy ha salido el sol y está despejado No quiero más lluvia ácida por mi tejado Hoy ha salido el sol y está despejado Hoy ha salido el sol y está despejado Hoy ha salido el sol y está despejado Hoy ha salido el sol y está despejado